Hola Virginia, bueno te voy a mostrar las figuras como han quedado, sería la novia, le he puesto un tocado como el de la foto que me enviaste similar, pues imagino que le llamará la atención y le gustará, le he puesto la pizarra, un dibujito, luego te paso las fotos que las verás mejor que en el vídeo, aquí un libro, unas pinturas, la bolsa de maltés, coca cola, unas cartas, la guía de supervivencia zombie, el ordenador, teclado y la tele, bueno, ya te paso las fotos para que las veas, espero que te gusten, venga nos vemos, hasta luego.